Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Demos inicio a la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión continúa una zona de inestabilidad al sur de la República Mexicana. Este sistema estará interactuando con una nueva onda tropical, la cual se aproxima a las costas de Quintana Roo. Esto estará reforzando los efectos, generando lluvias de moderada a fuerte intensidad y vientos superiores a los 50 kilómetros por hora. Por otra parte, continuará ambiente bastante caluroso en el resto del territorio nacional. Demos ahora un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara-Jalisco registra 19 grados centígrados, La Paz 21 grados y una condición de cielo totalmente despejada. Misma condición de cielo sobre Monterrey-Nuevo León y la Ciudad de México. Acapulco-Guerrero 26 grados, cielos totalmente nublados para Oaxaca y Tuxtla-Butiérrez, que registra 21 grados centígrados. Sobre Sonora, los valores de temperatura esta mañana están variando desde los 14 hasta los 17 grados. Nabojoa este sábado, domingo y lunes estará registrando condiciones de cielo mayormente despejadas. Para el día martes y miércoles tendremos la presencia de cielos mayormente nublados. En Ciudad de Obregón, los valores de temperatura los próximos días estarán variando desde los 27 grados centígrados hasta alcanzar temperaturas de 40 grados a la sombra y la sensación térmica. Los próximos 5 días va a superar los 40 grados centígrados, así que es muy importante mantenernos bien hidratados. Para el bello puerto de Guaymas, los valores de temperatura estarán oscilando desde los 27 grados hasta alcanzar temperaturas de 35 grados centígrados. Las condiciones de cielo se van a mantener mayormente despejadas. Y ya sobre nuestra capital, mismas condiciones de cielo para este fin de semana. Domingo y lunes tendremos la presencia de cielos totalmente despejados y los valores de temperatura van a descender a los 28 grados centígrados. Las máximas alcanzarán temperaturas bastante calurosas de hasta 44 grados. La fase lunar continúa como cuarto menguante, salida de la luna 0.34, puesta de la luna 12.41 minutos, salida del sol 5.25 y la puesta del sol a las 19.25 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tengan un excelente día.